En México, cuatro de cada diez personas mayores de 65 años se encuentra en situación de pobreza, muchas de las cuales sufren discriminación debido a esta condición. Cifras del Inegi revelan que casi la mitad de los adultos mayores tienen alguna discapacidad. Solo cuatro de cada diez, es decir, el 39%, tiene acceso a los servicios de salud públicos. El Consejo Nacional contra la Discriminación alertó que las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobierno las consideran poco productivas, por lo que se ejerce contra ellas una doble discriminación. Cuando se les emplea, muchas veces es en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría depende casi por completo de su familia o de los programas sociales, pero ahí también experimentan discriminación, pues en ocasiones las familias las consideran una carga y se les maltrata. Para el CONAPRED, uno de los mayores desafíos en torno a la población adulta mayor en México, además de superar la pobreza y brindar oportunidades de empleo bien remunerado, es la política de espacios accesibles, albergues y casas hogar con recursos y regulación suficiente y otras medidas de inclusión social. En nuestro país, el 7.2% de la población tiene 65 años o más. Canal Judicial, Marta Rodríguez.